Y si te digo que hay personas ganando hasta 70 mil dólares anuales desde su casa y trabajando por internet, ¿me creerías? Si deseas hacerlo tú también para ganar dinero y no tener un jefe en este video te enseñaré la primera de muchas estrategias para lograrlo ¡Acompáñenme! Estás aquí porque deseas ganar dinero por internet simplemente para obtener un ingreso extra o por qué no para comenzar a vivir de ello Hay personas que vienen trabajando desde hace un tiempo con esta estrategia empleando dos herramientas a las que absolutamente todos podemos acceder Estas herramientas son Fiverr y Microsoft PowerPoint o en su defecto Google Slides Te dejaré acá abajo en la caja de texto el enlace tanto para Fiverr como para Google Slides Ahora seguro pensarás ¿Cuánto trabajo me llevará a diseñar una presentación de PowerPoint? ¿O que no sabes manejar a nivel profesional esta herramienta? Pues no, eso no importa acá Yo te voy a enseñar una estrategia para no tener que diseñar estas presentaciones sino simplemente colocar la información que tu cliente te va a enviar ya sean datos estadísticos, bullet points, cualquier texto y todo 100% legal Vamos a ver, este de acá es el usuario Fiverr llamado Umercan918 y este es su git de Fiverr y él se dedica a vender el servicio de diseñar y elaborar presentaciones de PowerPoint Umercan9 oferta tres paquetes como podemos observar el básico por 50 dólares, el estándar por 100 dólares y el premium por 150 dólares aquí es donde te enseñaré varias estrategias para que puedas competir contra Umercan918 y todos los usuarios que oferten este servicio lo que te voy a enseñar es 100% legal y una vez que lo aprendas lo podrás aplicar en solo minutos sigue el procedimiento paso a paso hasta el final de este video sin desesperos, sin apuros, sin brincarte la información de cómo hacerlo hey, luego no me escribas preguntando lo que te saltaste del video por apurado, por desespero veamos rápidamente en promedio cuánto gana Umercan si tomamos el paquete más bajo de 50 dólares y lo multiplicamos por la cantidad de órdenes vendidas que tiene Umercan hasta el momento de grabar este video que eran 897, esto da un monto total de 44 mil 850 dólares y como podemos observar tiene 14 órdenes en fila esperando para ser sumadas a estas 897 ajá, cuánticos, pero tú me has dicho que hay quienes ganan hasta 70 mil dólares ya lo veremos más adelante, te lo voy a demostrar bueno ya, te voy a enseñar cómo hacer este trabajo aquí mismo para que tu nombre sustituya el de Umercan en ganancias y el de otros usuarios paso número 1 lo primero que debes hacer es abrir tu cuenta en Fiver o Fiver si aún no la tienes, en la descripción de este video te dejo el enlace para que lo hagas es súper súper fácil abrirla, sólo necesitarás de tu correo electrónico o de una cuenta en Facebook por ejemplo paso número 2 lo siguiente es crear un git en Fiver esto es realmente fácil puedes usar como guía las publicaciones ya existentes de los usuarios que venden el servicio que tú quieres ofertar agregando o removiendo lo que desees, que se vea o no en tu oferta de servicio ajá, pero de dónde saco la imagen que usaré como portada del git vas a ir a pexels.com acá abajo en la descripción te dejo el enlace una vez te encuentres en pexels, vas a escribir algo relacionado con tu git con lo que deseas ofertar eso sí, deberás escribirlo preferiblemente en inglés ¿que no sabes inglés? vas a google y allí buscas a google traductor o google translate copias la traducción y te viene nuevamente a pexels y le das click a pegar aquí vamos a navegar en pexels hasta encontrar la imagen que nos agrade vemos que es free to use es decir libre de uso o 100% legal la descargamos y ya tenemos una portada más adelante te mostraré cómo agregar más capturas de presentaciones o promos antes de continuar con los pasos recuerda que te mencioné que hay personas ganando hasta 70 mil dólares bueno no te he engañado acá podemos observar el usuario graphic company el cual tiene tres paquetes de 70 dólares el básico 195 dólares el estándar y 295 dólares el premium bueno este usuario es top rated en ciber es decir está muy bien rankeado porque tiene 1076 ventas para el momento de grabar este vídeo y 5 estrellas de calificación vamos a echar un vistazo a su git bueno no sólo hablamos de que graphic company posee 1076 ventas sino que posee 17 órdenes de espera que próximamente serán sumadas a las 1076 ya completadas y respecto a su git básico podemos observar que tiene hasta 10 slides o 10 diapositivas cada archivo o cada presentación que él entrega el archivo fuente y que posee tanto la inclusión de animación como de transiciones estamos hablando solamente del básico porque nos estamos basando en este monto para obtener un valor total estimado de la venta y como podemos ver estaríamos hablando de un monto de 70 por 1076 sería un total de 75 mil 320 dólares es decir por encima de los 70 mil que ya les había comentado bueno ya visto esto vamos con el paso número 3 pero antes suscríbete no quieres perderte como te voy a enseñar en los próximos vídeos a ganar dinero real sin cuentos sin fantasía trabajando y todo 100% legal vamos a abrir microsoft powerpoint si no disponemos de powerpoint entonces vamos a google escribimos google slides o google presentaciones le damos buscar abrimos el enlace y vemos que es completamente gratuito y online volvamos a powerpoint y vemos que no tenemos nada simplemente una diapositiva en blanco entonces tú dirás ajá pero dijiste que no tendrías que diseñar la presentación que sólo debía transcribir datos y completar estadísticas pues aquí viene el truco para esto son cuatro páginas donde podrás descargar presentaciones de powerpoint completamente gratis y si 100% legal paso número 4 busquemos y descarguemos nuestra plantilla free es decir completamente gratis y sin licencia comercial la primera página es www.plantillas-powerpoint.com te dejaré el enlace en la descripción de este vídeo pero ya va no te vayas a ir aún te prometo que faltan dos trucos que te van a ayudar mucho aparte de todas las plantillas que te voy a enseñar a descargar hagamos una vista rápida de esta página que aunque no será nuestra mejor opción una que otra vez podrá servirnos por ejemplo podemos ingresar acá a plantillas powerpoint de negocios y observar que tiene varios modelos para negocios por ejemplo puedes descargar cualquiera y observar que realmente es muy fácil de usar nuestra segunda página para descargar plantillas powerpoint gratis es www.free-powerpoint-templates-design.com igualmente dejaré el enlace en la descripción de este vídeo le echamos un vistazo y ya podemos notar la calidad de las presentaciones realmente muy superior a la anterior podemos ingresar por ejemplo acá a plantillas médicas por ejemplo y observar que tiene esta presentación una gran variedad de diapositivas y que realmente puede ser muy útil para cuando alguna clínica o algún médico o algún especialista médico nos solicite el servicio de un template o de un servicio de powerpoint antes de continuar con nuestras dos opciones restantes de powerpoint free template recuerda suscribirte para que no te pierdas todo lo que te voy a enseñar para ganar dinero por internet en los próximos videos por cierto te preguntarás cómo puedes competir contra la reputación o la cantidad de órdenes que poseen usuarios en Fiverr como por ejemplo los que te mostré anteriormente pues Fiverr tiene la opción de ordenar los gits por tres categorías recién llegados recomendados y mejores vendidos cuando el cliente busca servicios puede filtrar y buscar recién llegados porque comprende que tendrá montos más bajos e ideas frescas con vendedores que intentarán ganarse su confianza y obtener sus cinco estrellas es aquí donde entrarás tú en recién llegados o nuevos con los cuales créeme que te buscarán rápidamente y bueno básicamente no quería dejar pasar este detalle sigamos con las opciones de plantillas restantes la tercera opción para descargar plantilla powerpoint viene de la propia microsoft quien nos entrega unas hermosas presentaciones dejaré el enlace en la descripción vamos a dar un vistazo rápido para apreciar la calidad de las mismas podemos observar rápidamente en las presentaciones de powerpoint de la propia microsoft como tenemos gran variedad incluso están ordenadas por categoría si vemos por ejemplo la presentación académica podemos observar que la podemos descargar y te podemos editar directamente en un explorador la cuarta opción que nos aportará múltiples templates para nuestros slides es www.slidecarnival.com con esta web podemos obtener muchas plantillas de calidad y completamente gratis vamos a dar un vistazo rápido a esta página en ella podemos observar una gran cantidad de plantillas de calidad incluso posee categorías vamos a entrar en una categoría en startups y en esta categoría vamos a observar realmente como las presentaciones son modernas son de calidad nos puede servir mucho especialmente para este trabajo con nuestros clientes en Fiverr paso número 5 como ya tenemos nuestras templates necesitaremos algunos elementos gráficos para acompañar nuestros textos y si también lo podemos encontrar completamente gratis y 100% legal para obtener estos elementos gráficos vamos a ir a la página web de iconfinder.com una vez que estemos allí en su portada seguramente tú me vas a decir ajá pero aquí tenemos que pagar para obtener iconos pues por adelantado te voy a decir que no todos tenemos dos opciones y una de ellas es gratis y 100% legal vamos a ir a la barra de búsqueda y escribimos lo que deseamos buscar y una vez allí vamos a filtrar la información de la siguiente manera por ejemplo acá yo escribí estadísticas en inglés y acá lo que hice fue filtrar que el precio fuese completamente gratis free y el formato puede ser cualquiera puede ser si está en jpg, png, svg, i pero también podemos escoger si lo queremos en vector sencillamente puedes loggearte sin adquirir ningún paquete pero si tu negocio por Fiverr despega y comienzas a tener pedidos como loco te recomendaría pensar en una suscripción mensual para no tener límites de descarga por tiempo dejaré el enlace de icon finder en la caja de texto acá abajo para que la visites en este momento sentirás la tentación de abandonar el video porque seguramente piensas que más te puedo aportar pues te equivocas si tengo algo más que aportarte tengo otro truco bajo la manga para que puedas complementar tu git pero antes te voy a pedir, te voy a solicitar que dejes un comentario con un emoji el que tu desees y si no quieres dejar un emoji pues evidentemente deja un comentario con texto pero lo importante para mi es saber que te ha servido que te ha gustado deja el comentario deja las sugerencias deja las críticas que sean constructivas déjalas aquí en comentarios paso número 6 ya tenemos nuestras plantillas de powerpoint ya tenemos nuestros iconos pero hay un elemento que nuestros clientes siempre van a desear en sus presentaciones y esto no es otra cosa que la personalización es decir, cada cliente va a querer un estilo propio y esto lo vamos a lograr con nuestra próxima herramienta y para lograr esto necesitaremos incorporar nuevas fuentes de texto bueno, para esto te presento a www.dafond.com quien nos presenta una infinidad de fuentes de texto 100% gratis y legales solo debemos filtrarlas correctamente acá en este ejemplo te muestro como he filtrado para que sea 100% legal sin copyright gratis y podemos también observar como podemos apreciar el estilo de cada fuente con la palabra de muestra que nosotros hemos escrito que en este caso es powerpoint antes de despedirme quiero invitarte a que te suscribas para que reciban las notificaciones de los próximos videos donde destacarán como ganar dinero desde casa por internet como ganar dinero con diferentes métodos todos 100% legales todos reales y que cualquier persona puede hacer desde cualquier lugar del mundo recuerda suscríbete acá en este botón y observa este video que también realmente te va a aportar mucho para ti y para tu forma de ganar dinero te deseo mucho éxito y espero podernos vernos próximamente